En propósito de la Argentina, nos vamos a Merlos. Así es, porque el candidato a intendente, Gustavo Menéndez, anunció una importante obra, la pavimentación del kilómetro 34 y medio de la Ruta 40. Lo escuchamos. Muy buenos días, estoy aquí acompañado por Guille Bustos, nuestro secretario de Obras Públicas. Estamos en el kilómetro 34 y medio de la Ruta 40. ¿Qué está pasando hoy? Algo muy importante. Se está iniciando la obra de la colectora de la autovía, que va a ser hoy la Ruta 40. 70 cuadras de pavimento de hormigón con luces LED. También va a estar acompañado de una gran obra de veredas que le va a cambiar la vida a todos los vecinos de la zona. Muchas gracias al Gobierno Nacional. Esto es una obra conveniada, una obra desarrollada por el equipo municipal, pero conveniada financieramente con ayuda del Gobierno Nacional. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y por supuesto, gracias a los vecinos de Merlo que nos permiten hacer todos estos avances para una mejor calidad de vida. Gracias. 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 Gracias.